Música Dice que me oigo mejor Amén, denme un aplauso a nuestro equipo de teatro, a estos niños, a esta gente por la iniciativa Fue una bendición ver a estos niños crear la propia historia suya, su propia historia de Navidad Con esa iniciativa, bueno, ya ustedes se dieron cuenta Y nuestros actores tuvieron que adaptarse, acoplarse a lo que los niños estaban dictando Ellos pusieron el guión, ellos pusieron la historia y nuestros actores tuvieron que adaptarse a eso, acoplarse a eso Pero quienes disfrutan la Navidad Iglesia, puedes decir amén Denme un aplauso al Señor porque Él es bueno para siempre, es su misericordia Como mencionábamos desde el inicio de esta actividad, de este servicio especial Qué bendición poder estar aquí para celebrar que Jesús nació Qué bendición poder estar aquí como familia, ¿verdad? Que si Iglesia, diga conmigo, somos familia Y sabe lo que nos hace familia es precisamente la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz Pero la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no se hubiese podido realizar De no haber sido por aquella noche Independientemente, como lo hemos dicho muchas veces Independientemente de la fecha Independientemente de si fue 24, fue 25 Algunos dicen que fue en enero, algunos que en octubre Independientemente de la fecha Lo que tú y yo estamos celebrando y celebraremos siempre Es el hecho de que Jesucristo nació Él nació Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador Y por eso le adoramos de nuevo en esta noche Amén, aleluya Bendito el nombre del Señor para siempre Iglesia Rápidamente yo quiero compartir con ustedes No sé, entonces ahora no sé qué Pero vamos a ir a Lucas Capítulo, capítulo 2 Del Evangelio según San Lucas Capítulo 2, versículos 8 al 14 Donde quiero hablarles acerca del verdadero mensaje El verdadero, el correcto mensaje Que Dios quiso dar a la humanidad A través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Le hemos prometido que esta va a ser Que esta primera parte de nuestra actividad Que es aquí en el templo Vamos a hacerla lo más breve posible Pero recuerden que cuando un predicador le dice ¿Qué va a ser breve? No, 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 no Está bien Pero queremos después Que tú nos acompañes a la parte de atrás Al área del gimnasio Ahí vamos a tener un tiempo para compartir en familia Para disfrutar en familia Para gozar en familia Hay una tamaleada riquísima Tenemos actividades para niños Actividades para toda la gente Tenemos un karaoke cristiano Así que vaya afinando Amén Vaya afinando Recuerde Usted que le gusta Los zapatos de manacho Son de cartón O la cachimba de Don Juan Nadie se la sabe Solo Rosita y Gerardo se la saben Muy bien iglesia Muy bien, muy bien, muy bien Lucas capítulo 2 Vamos a ir al capítulo 2 de Lucas Versículo 8 Esta es la historia Que dice la Biblia ¿Verdad? Vamos a ver Dice Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel le dijo No temáis Porque aquí Os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Os ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo El Señor Esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de los huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Repita conmigo Versículo 14 Todos juntos Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres Digámoslo de nuevo Un, dos, tres Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres Mi amado El mensaje de Dios Lo que Dios quiso dejarnos Lo que Dios quiso marcar En el corazón de todos Y cada uno de nosotros Desde el primer día Del nacimiento De nuestro Señor Jesucristo En el corazón de Dios Estaba precisamente Darnos un mensaje Que expresara En primer lugar Cuál es Y cuál debe ser Y cuál deberá de ser Siempre El lugar de Dios Para con la humanidad Dice que habían pastores Que habían gente Que habían Una multitud de ángeles Que comenzaron A gritar Y a cantar Al unísimo Gloria a Dios En las alturas Deja conmigo Gloria a Dios Lo primero que Dios Quiere marcar Es la grandeza De Él mismo La supremacía De Él mismo Lo primero que Dios Quiere marcar Con el mensaje De la Navidad Expresa El lugar de Dios Para con los hombres Atribuyéndole A Dios Todo el honor Y toda la gloria Por eso dice la Biblia Por tanto Al Rey de los siglos Inmortal Invisible Al único Y sabio Dios A Él Sea todo el honor Y toda la gloria Por los siglos De los siglos Yo sé que este mundo Sobre la faz De esta tierra Han caminado Hombres Mujeres Extraordinarios Han caminado Hombres y mujeres Que han marcado La historia De la humanidad Que han marcado La humanidad misma Pero nada Ni nadie Jamás Ha logrado Ser Ni será Lo que nuestro Dios Es en la persona De nuestro Señor Jesucristo Por eso lo primero El mensaje De Dios A través de los ángeles Es que sólo hay uno Que merece Todo el honor Y toda la gloria El Rey de Reyes Señor de señores En la persona De nuestro Salvador Jesucristo Dale más fuerte Ese aplauso Al que vive Por los siglos Aleluya Eso me habla De uno Que está sobre todo Y sobre todos Uno que tiene Dominio Y control Absoluto Uno que ejerce Señorío Sobre las personas Uno que ejerce Dominio Soberanía Sobre circunstancias Sobre situaciones Precisamente Estos martes De estas últimas semanas Hemos estado hablando Acerca de la garantía Porque Dios Nos garantiza La bendición A nuestras vidas Porque podemos Tener garantizado Que las promesas De Dios Son una realidad No son una utopía Porque podemos Tener garantizado Que lo que Dios Dice es cierto Es la verdad Porque Porque Dios Ejerce dominio En el cielo En la tierra Y bajo la tierra Por eso los ángeles No podían Tener otra letra En su cántico Sino Gloria a Dios En las alturas Pero en segundo lugar Este mensaje Extraordinario Que se recibió Aquella primera Navidad Expresa cuál es Cuál es el deseo De Dios Para con los hombres Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Diga Aquí en la tierra Y en la tierra Paz Y buena voluntad Para con los hombres Lo hemos mencionado En muchas oportunidades Y yo creo que todos En algún momento Nos hemos dado cuenta Usualmente En los mensajes En los saludos Navideños Cuando se reparten Aquel Hace unos tiempos Se usaba mucho Repartir tarjetas De Navidad Con saludo De Navidad Ahora todo es A través de las redes Y a través Del internet Y a través De Facebook De Instagram De Twitter De todos los mensajitos Que uno se manda Pero antes Se utilizaba mucho Enviar tarjetas Con un saludo Navideño Y la gran mayoría De los saludos Decían Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Para con los hombres De buena voluntad Así decía Paz Para con los hombres De buena voluntad Pero sabes Que ese no es El mensaje de Dios En la Biblia La Biblia No dice Que la buena voluntad Y la paz de Dios Sea para la gente buena Sea para la gente Bonita Sea para la gente Que no peca Sea para la gente Realmente Que no necesita Al contrario Dice Gloria a Dios En las alturas Como dice la Biblia Y en la tierra Paz Y buena voluntad Para con los hombres Buenos O malos Lindos O feos Flacos O gordos Grandes O pequeños Dios No excluye A nadie Dios Incluye A todos Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Inigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Jamás tenga la vida eterna Y Jesucristo dijo El que a mí viene Sea como sea Haya hecho lo que haya hecho Yo no le echo Fuera En la tierra paz Y buena voluntad Para con todos los hombres Eso te incluye a ti Y eso me incluye a mí Puedes bendecir el nombre del Rey Por eso iglesia Oh gloria a Dios Por eso cuando los ángeles Irrumpieron aquella noche La Biblia dice que los pastores Los que estaban cuidando Los rebaños Se asombraron Y más que asombro Se asustaron Y lo primero que le dicen fue No tengan temor No tengan temor Iglesia Si algo sufre hoy Nuestra sociedad Es temor Angustia Angustia Yo no sabía por qué Usualmente Entre las muchas cosas Que se hacen al final de año Cada Término de año ¿Verdad? Muchas familias se reúnen En su casa Están alrededor de la mesa Algunos salen Con sus maletas A la calle ¿Verdad? Porque auguran Que si salen a correr Con una maleta Van a viajar todo el año ¿Verdad? Algunos se tragan 12 uvas Una por cada campanada ¿Verdad? Hay un montón de ritos Pero una de las cosas Que más me llamaba a mí La atención Y siempre me ha llamado La atención Es que precisamente El 31 de diciembre En las 12 de la noche La gente arranca a llorar Y llorar y llorar ¿Verdad? Yo decía Pero por qué Tanto yuriqueo Tanta cosa Porque yo estaba Feliz de la vida Era casi las únicas noches En la vida Hablando yo De cuando era niño ¿Verdad? Donde había una cena Pero de esas que de verdad Le quitaban el sueño A uno ¿Verdad? Y yo decía Pero por qué Todo el mundo Mi abuelita llorando Todo el mundo llorando Hasta que un día Yo les pregunté Pero por qué Es que se llora Por qué es que se llora El 31 a la media noche Es que uno no sabe Lo que va a pasar Este año Se nos fue fulano Este año Se nos fue sutano Este año Se nos pasó aquí Este año Pasó allá Y ahora lo que viene Uno no sabe Una angustia Una ansiedad ¿Verdad? Una expectativa Pero usualmente negativa Con respecto a lo que viene Pero sabes que iglesia El mensaje de Dios Para la humanidad Es no tengan temor Porque el que ha nacido Ese bebito Que esté ahí En ese pesebre Cambiará el mundo Transformará el mundo Y pese a lo que pase Venga lo que venga Ustedes estarán seguros En la mano De un Dios eterno Y todopoderoso No tengan temor No tengan temor Jesús el Rey Ha nacido Dale más fuerte Ese aplauso al Señor Por favor Aleluya Diga noticias Ay Que triste ver las noticias Hoy en día ¿Verdad? Pero este noticiario El noticiario De aquella Primera noche buena Aquel noticiario Fue diferente Porque los ángeles Le dijeron Tengo noticias De gran gozo Noticias De gran gozo Osana Ha nacido Hoy En la ciudad De David Un salvador Pero dice Tengo noticias De gran gozo Diga gozo Si algo Si algo tiene que ver En la vida Es gozo Alegría Amén Yo sé que hay tamales Yo sé que hay rompope Yo sé que hay arroz con pollo Yo sé que hay pata de chancho Yo sé que todas esas gloriosas bendiciones Pero si algo Pero si algo no debe de faltar Es el gozo Independientemente de lo que hayas experimentado en este tiempo O experimentando en este momento Independientemente de las circunstancias De las situaciones difíciles Bonitas O no tan bonitas Tenemos expectativa Para algo mejor Hay noticias De gran gozo El que nació Sigue sentado en el trono Reinando Tomando todo dominio Todo control Sobre todo Y sobre todos Porque él sigue siendo El Señor Amén Tú no puedes llegar Donde una persona Y decirle Felina Gracias a Dios Que aquellos ángeles No eran flemáticos Depresivos Depresivos Felina Felina O doy nueva De gran gozo Ha nacido hoy Un salvador Y termina Este mensaje de Dios Dice Gloria a Dios A las alturas En la tierra Paz Buena voluntad Para con todos Los hombres Diga Todos Paz Y buena voluntad Para con todos Los hombres Con todos Los hombres Por eso Eso es lo que nosotros Estamos celebrando En el día de hoy Hay tres principios Aquí extraordinarios En el capítulo 2 Del evangelio Según San Lucas En primer lugar Cuando dice En un niño Hablando En un niño Envuelto en pañales En un pesebre Un niño Hallaréis a un niño En un pesebre En un pesebre En primer lugar Habla un niño Envuelto en pañales En un pesebre En esa frase Estaba El salvador El que vendría Al salvar Jesús El salvador Eso me habla De su misión Jesús Jesús vino A salvar Desde que Jesús Estaba en el pesebre Desde que el niño Estaba en el pesebre Ya la sombra De la cruz Estaba sobre él A eso Él vino Él vino A morir Por ti Por mí Por cada uno De nosotros El salvador Me habla De su misión En segundo lugar Dice El Cristo Os ha nacido Hoy en la ciudad De David Un salvador El Cristo Diga Cristo Así como salvador Me habla De su misión El Cristo Me habla De un título Él no solamente Tenía una misión Asignada Tenía un título Reconocido Él es el Cristo Sabes que la palabra Cristo Significa Aquel que fue Encargado por Dios Para Algo Aquel que fue Encargado por Dios Para sanarte Para rescatarte Para bendecirte Para librarte Para caminar contigo Para estar contigo El Cristo Me habla De una misión El salvador De una misión El Cristo De un título Y Señor Diga Señor Eso Señor Me habla De una posición En esta frase Os ha nacido Un niño O hallaréis A un niño Envuelto en pañales En un pesebre Estaba Un salvador Alguien que vendría A cumplir una misión Un Cristo Alguien que tenía Un título El encargado Por Dios Para salvar Para sanar Para transformar Tu historia Así como ha transformado La historia De la humanidad Y un Señor Me habla Me habla Me habla de una posición No hay nadie Sobre él No hay nadie Ni siquiera Igual a él Él Es rey de reyes Y señor De señores Dale mejor aplauso Aquel a quien Vinimos a adorar Y a exaltar En esta noche Quiero invitarte A que cierres Tus ojos Por favor Inclina tu rostro Dile señor Gracias Porque tú eres Bueno Porque tú eres Fiel Sabes La fecha Del nacimiento De Jesucristo Mientras todos Estamos adorando A Dios Con nuestros ojos Cerrados Marca El antes Y el después Antes de Cristo Y después de Cristo Y eso todavía Sucede hoy en día Porque tu vida Puede tener Un antes Y un después No antes De un 24 O un 25 Como hoy Y después de un 25 Como hoy No Independientemente De la fecha Lo que puede marcar La gran diferencia En ti hoy Se llama Jesús Si sales de aquí Con Jesucristo El que nació En el pesebre En tu corazón Eso va a cambiar Tu propia historia Así como la aparición De Jesús Cambió la historia De la humanidad Yo quiero hacer Una oración Con aquellas personas Que me dicen Pastor Yo no entiendo Mucho eso De si Jesús nació Que se fue El 24 O el 25 Que si nació En un pesebre Que si nació aquí Que si nació allá Hay tantas conjeturas Y tantas cosas No entiendo De la estrella De Belén No entiendo Lo de Herodes No entiendo Lo de aquí No entiendo Lo de allá Lo único que tú Y yo necesitamos Entender Es el inmenso Amor de Dios Y lo que aquel niño Envuelto en pañales Según pesebre Ha hecho Seguirá siendo En la vida De todos aquellos Que le abran Su corazón Jesús no tuvo Donde nacer Tendrá hoy Donde nacer Que no sea un pesebre Que se llame Tu corazón Si en esta oportunidad Tú dices Pastor Independientemente De muchas otras Cosas Yo quisiera Tener la seguridad De la salvación Del perdón De la vida eterna Porque Jesús No vino Para que tuviésemos Una oportunidad De hacernos regalos Jesús vino Porque Él fue El regalo de Dios Para la humanidad El regalo Que salva Que perdona Y que transforma Y si nunca lo has hecho Y por primera vez Tú quieres abrir Tu corazón a Jesús Y decirle Jesús Hoy si vas a tener Donde nacer No necesitas Un pesebre Aquí está mi corazón Quiero enregarlo a ti Quiero rendirlo a ti Ven Cámbiame Perdóname Y transformame Si tú quieres Que Jesús Entre a tu corazón En esta noche Y tener una Diferencia De hoy En adelante Ahí donde estás Solo levanta tu mano Valientemente Queremos Hacer una oración Queremos Compartir contigo Dios te bendiga Mantén tu mano en alto Queremos acercarnos Donde tú te encuentras Dios te bendiga Dios les bendiga a ustedes Dios les bendiga Ya no bajen su manita Por favor Les felicitamos Allá debajo de los balcones Por favor nos apoyen Dios te bendiga Hay más personas Que levantan su mano Y dicen Pastor yo quiero que Cristo Entre a mi corazón Me cambie Me transforme Quiero que mi vida Sea diferente Desde ahora En adelante Todos ustedes Que han levantado su mano Y donde quiera Que tú te encuentres Estás acompañando A la distancia Por las redes Por la televisión Por la internet Haz con nosotros También esta sencilla Oración De fe Felicitamos a cada uno De ustedes Que han levantado su mano Lo que lo están haciendo En este momento También bendiciones Hagan conmigo esta oración Señor Jesús Gracias Por salvarme Por perdonarme Por haber nacido En un pesebre Pero hoy Abro mi corazón Para que nazcas En mi vida Tal vez mi corazón No sea mucho mejor Que un pesebre Por el dolor Por la angustia Por las situaciones Que estoy pasando Pero ven Jesús A mi vida Cámbiame Transformame Lávame con tu sangre Y haz de mí Una nueva criatura Gracias por la salvación Y por la vida eterna Que solo en Cristo Jesús Puedo recibir Amén Amén Tenme una bienvenida Como se merece Cada una de estas personas Que han orado con nosotros El Señor le bendiga Les felicitamos A la distancia También Es importantísimo La información Que está recibiendo Te queremos dar Información Acerca de esta casa Tu casa De esta iglesia De nuestros horarios De nuestros servicios Y en la forma En que nosotros Quisiéramos caminar Juntamente contigo Vamos a poner Todo de pie Y vamos A hacer un acto Especial Porque la Biblia dice Que cuando Jesús nació Se iluminó El mundo Vamos a representar Esa noche Estrellada Esa noche De luz Esa noche Especial Con una velita Que tú tienes ahí Esa velita No era para Pedirle milagros A San Hugo Es para adorar Al Rey La luz Vino al monte Así que Prepara esa velita Que tienes ahí Santa la noche Hermosas las estrellas La noche La noche Donación El salvador Los pastores Unámonos todos en este canto Y la luz Y la luz vino al mundo De la luz De la luz De un nuevo Día al fin Que te invito Voy a adorar A ti A ti A ti So reverente Dale gracias al Señor Gloria a Dios en las alturas En la tierra paz Bendición, salud, prosperidad Protección, bendición Sobre todos y cada uno de los hombres Para ti y para los tuyos A Jesús Amén Por el veniente Por noche divina Nació el salvador El salvador Divina noche Nació el salvador Padre queremos adorarte y darte gracias Por el regalo extraordinario de Jesucristo tu hijo Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado El profeta Isaías Padre Santo 600 años antes que naciera aquel bebé en el pesebre Profetizó que uno vendría de una virgen Asumiría la humanidad Para identificarse Para socorrernos Para ayudarnos Para sentir lo que nosotros sentimos Pero también ese profeta profetizó De un hijo Era dado Nunca dejó de ser Dios Como hombre Se identifica con nosotros Como Dios Nos salva Lo que el hombre no puede hacer Dios lo hace Dios Y Padre Gracias Adoramos a Jesús Exaltamos Al Cordero de Dios Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y te damos gracias por Jesucristo Amén 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 Iglesia Muy feliz Navidad para todos Que Dios les bendiga Y sigamos la fiesta Les invitamos a que vayamos Al gimnasio Vamos a terminar Y adorar el nombre del Rey Pueden pagar la velita